Yo pedí la misma dosis que la Malis Así es que, itadakimasu Hola amigos de Tips and Travel Seguimos reportando desde Tokio Ahora somos en Shibuya Y venimos a comer En un restaurante Aquí al ladito de un centro comercial Y como se viene Su restaurante Tiene todo en japonés Tokio To Toteki Koteki Koteki Y Es como Vengan carne de puerco Como basada en hamburguesa Y los trozos Vamos a ver que tal Están helados los Están helados los bajos Están helados los bajos Y hace mucho frio afuera Bueno vamos a ver que tal Están helados los bajos Este restaurante Así es el menú Para que vean los precios Este menú está en japonés Pero hay otro que está en inglés Y los precios grandes Están helados los bajos Este es el menú 50 yenes 1250 2300 Si Estos los más caros Incluyen sopa de miso Que es esta Arroz Y la ensalada Y adicional Son las bebidas las cocas valen 200 yenes y te dan como un té verde este frío, gratis si toman agua simple bueno, vamos a ver que tal está la comida cuando nos traemos vean todo lo que nos trajeron y llegó que en 2 minutos en 3 minutos llegó esto sopa de miso arroz al vapor y este es como un bistecote de carne de puerco y esta es col debe ser col el arroz está rico pero se ve bien huele bien y yo pedí la misma dosis que la Malice así es que, itadakimasu itadakimasu y y Gracias por ver el video.